En el restaurante, ¿cómo te llamas? En el restaurante, ¿cómo te llamas? En el restaurante, ¿cómo te llamas tú en ese momento? No estaba comiendo, no me llamas comidas. ¿En qué restaurante? En el restaurante del Hotel Century. ¿Centery? ¿Centery Plaza? Sí, en la Padel Vidal. ¿En la Padel Vidal? Sí. Él venía a reunirse con varios amigos, entre ellos yo, soy uno, mi nombre es Franklin Ureña. ¿Franck Ureña? ¿Usted se dedica a quién? Yo soy dueño de la primera, Guadalajara la primera, de Miras Press, y para este negocio. ¿Qué proyectos aquí, tipo, tenían aquel? Dice, ¿por qué tenía su nombre? Sí, en varios proyectos. Él estaba activo y iba a comenzar a grabar varios temas. No lo conozco los temas porque no... ¿Usted fue que lo trajo junto al chofer? Lo trajo el chofer junto con un amigo mío y yo venía al tren otro día. ¿Por qué? ¿No le van a infectar todo el trabajo? No, es una molestia, simplemente. La doctora dice que le dio un impacto. ¿Para eso hacía la típica? Sí. ¿Por qué gobernó el chofer? No sé decir, le da bien con un inconsciente. ¿Cómo define usted la figura de Johnny Ventura, sobre todo un amigo? Era mío nada, yo era... Demasiados años, sino a mí. Tranqui, ¿ustedes siempre lo traían a Las Vegas cuando estaba abierto? Sí, señor. Y hacía un evento... Por 14 años. Hicimos eso todos los 30 de diciembre. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Pas duro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?